Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya os dije es vuestro canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues ya os di una pista que íbamos a hacer algo en el vídeo anterior con el bizcocho que os mostré con el pan de España, si no lo habéis visto al final de este vídeo estará el enlace y si lo habéis visto, pues nada, prepararlos, que nos vamos a hacer una tarta, para mí es una tarta, pero ellos le llaman torta y lo hacen para el día de la mujer, para el 8 de marzo. Se llama torta mimosa, luego os explico por qué. Vamos a comenzar nuestra receta de torta mimosa con un rico pan de España que elaboran ellos para, entre otros pasteles o entre otras elaboraciones, esta tarta y que, si no habéis visto la receta, es justo el vídeo anterior a este y estará al final del vídeo, tendréis el enlace. Bueno, pues nada, vamos a comenzar cortando nuestro bizcocho. Primero vamos a quitarle la capa, le quitan todo lo que sería tostado, que ya veis que de tostadito nada, pero le quitan toda esta capa, tanto de los laterales, como de la parte superior. Os digo, quitan la parte superior y también los laterales, así que lo más finito que podamos, para que no quitemos demasiado trozo a nuestro pastel. Así que iremos, como os digo, quitando. Una vez que ya le hemos quitado toda la parte de alrededor, yo todo esto que me sobra, no lo tiro. Lo guardo para hacer cake pops. Si no sabéis cómo, os dejaré también el enlace al final del vídeo o en la cajita de información, donde sea, para que veáis qué fácil que es y que podemos ir guardando estos bizcochitos que nos sobran y que los podemos congelar y cuando tengamos suficiente, hacer nuestros cake pops. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar nuestro bizcocho en varias capas. Ahora necesitamos dos cosas. Una es una cremita que se llama diplomática y que la vamos a hacer ahora mismo. Y la segunda, que también vamos a hacer, es un almíbar de ron. Si no le queréis echar almíbar de licor, lo podéis hacer sin licor o incluso, también es típico de allí, ponerle zumo de naranja. Nuestra crema diplomática vamos a necesitar crema pastelera que tenemos preparada ya. Os dejaré la receta al final del vídeo o en la cajita de información o por alguna pestañita, ya veré dónde la pongo. Pero vamos a necesitar crema pastelera y vamos a poner también nata. Nata que tiene que ser para montar de 30% más de materia grasa. Yo la abro así porque como podéis ver, por mucho que la agitemos, esto ya os lo he comentado alguna vez, la grasa que es la que nos hace que se monte bien la nata, se nos queda ahí. Entonces yo la abro del todo y saco todo con una espátula y la echamos ahí, la aprovechamos toda bien. Porque si no todo esto de aquí, que es lo que hace que nos monte bien esa nata, pues no se nos va a montar. Una vez que ya hemos echado todo lo que teníamos dentro de la cajita, vamos a batir con las varillas. La vamos a batir sin azúcar porque luego la vamos a mezclar con la crema pastelera que ya la lleva. Y además no la vamos a poner que se nos ponga como grumosa, no. Que sea suavecita, ¿vale? Así que venga, vamos a comenzar batiendo. Bueno, en un minuto, por cierto, he echado 200 mililitros de nata, ¿vale? Ya tenemos esa consistencia que queremos. Así que en un bol voy a poner mi crema pastelera e iré incorporando la nata y la iremos mezclando. Y que se vayan integrando las dos. Una vez que hayamos integrado bien los dos ingredientes, ya tendremos nuestra crema diplomática. Mirad qué pintada está buenísima. Bueno, pues ahora la vamos a reservar. Y para ello la vamos a guardar tapada con un papel film bien ajustado para que no se nos reseque. Así que cortamos y ajustamos nuestro papel hasta la hora que la vayamos a utilizar. Ni qué decir, tiene que para montar la crema diplomática, la crema pastelera que hemos añadido tiene que estar completamente fría. Porque si no con la nata, pues como que no casan. Así que tanto nata para montar bien fría de la nevera, como la crema pastelera que tenemos para mezclar con la nata, tiene que estar también al menos del tiempo. No hace falta que sea fría de nevera, pero sí que esté templada, que no esté caliente. Vamos a comenzar con un cazo echando 200 gramos de azúcar. Un vaso de azúcar y pesado también 200 gramos de agua, que viene a ser la misma cantidad más o menos también en volumen. Y esto vamos a empezar a calentarlo y a derretir ese azúcar que hemos echado con nuestro agua. Una vez que nos comience a hervir, ya se habrá derretido prácticamente nuestro azúcar. Y le vamos a echar 40 mililitros de ron. Y vamos a dejar que esto nos reduzca un poco y nos espese un poquito, pero apenas nada, ¿vale? Solo que nos reduzca un poquito. Voy a bajarle un poco la temperatura. Y le vamos a dejar nada, unos minutines. Lo he cocinado a fuego medio durante unos dos minutos para que me evapore ese alcohol. Aunque va a seguir sabiendo, teniendo ese gusto del alcohol. Y lo voy a pasar a otro recipiente para que me temple antes de utilizarlo. Y una vez que ya me haya templado, que ya no esté hirviendo, lo pasaré bien a un biberón si lo voy a utilizar ya o lo pasaré a un recipiente, a un frasco y lo guardaré para utilizarlo más adelante. Así que ya lo tengo preparadito para poder usarlo en nuestros bizcochos. Bueno, aquí tenemos nuestro almíbar, así que de lo que se trata es de mojar nuestro pastel con el almíbar. La premita que teníamos preparada, pues también la vamos a utilizar. Y vamos a rellenar y vamos a rellenar cada capita con esta crema. Así que rellenamos. Tendremos una segunda capa y una tercera que haremos exactamente lo mismo. Untaremos con almíbar y echaremos nuestra crema. Cuando hagamos nuestra tercera capa, no solo haremos la capa, sino también pondremos crema por los laterales del pastel. Así que a embadurnar también nuestros laterales. No hace falta que seamos demasiado perfeccionistas al echar la crema, ni que nos quede recta, porque ahora vamos a hacer otro paso, que esto no va a importar nada en absoluto. Tiros que hemos hecho dos bizcochos, no solo uno. ¿Por qué? Porque necesitamos el segundo bizcocho, a no ser que lo hagamos más chiquitito y aprovechemos. Necesitamos el segundo bizcocho para hacer nuestra mimosa. Así que de lo que se trata ahora es de cortar nuestro bizcocho en cuadraditos pequeñitos. O sea, cortaremos ahí y trocearemos ahí, como si fueran esponjitas. Y van a hacer, esto es lo que va a cubrir todo nuestro bizcocho, de forma que esa crema va a actuar de pegamento para terminar nuestro pastel. Y como os digo, esto va a ir de forma desordenada, bueno, tapándolo todo por nuestro querido pastel, tanto por la parte de arriba como por los laterales. Así que a pegar bizcochitos. Mirad, y así queda nuestra tarta mimosa o torta mimosa. ¿Os parece? De verdad está divina, probadla, porque merece mucho la pena. Eso sí, os aconsejo que la metáis a refrigerar al menos un par de horitas, antes de consumirla. Porque si no la crema se os va a quedar un poquito plof. ¿Vale? Pero está... Ya habéis visto, con alguna que otra elaboración que hemos hecho anteriormente y alguna cosita más, hemos hecho esta tarta mimosa, que es porque asemeja la forma que le hacen con los bizcochitos a la flor del árbol de la mimosa. Y es para ellos un símbolo del Día de la Mujer. Está muy rica y merece mucho la pena. Y yo creo que lo vamos a instaurar como postre oficial para este día en nuestra casa. Para celebrar ese Día de la Mujer. Así que nada, sin más que deciros, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!